Paco, si tú en tus manos estuvieras a hacer algo para que más jóvenes conozcan de Dios, ¿cuál fuera tu propuesta para que más jóvenes tuvieran ese encuentro con Dios? Porque yo veo que cada día hay menos jóvenes que quieren saber de Dios. La primera es, mi primera propuesta es la misma que San Francisco. San Francisco le decía a sus estudiantes, a los frayles que tenían, les decía, vamos a evangelizar al pueblo. Y los sacaban, pero les decía, no vamos a decir nada. Y estaban un tiempo con el pueblo y regresaban al convento y le preguntaban a San Francisco, ah, porque San Francisco decía al llegar, acabamos de evangelizar. Y le decían, maestro, pero ¿cómo evangelizamos si no dijimos ni una palabra? Y dice, hay veces que las palabras no son necesarias para evangelizar. Lo primero que tenemos que hacer para evangelizar es ser ejemplo. Dicen, la palabra convence, pero el ejemplo arrasa. Y era lo que estaba discutiendo hace rato con un protestante. No, no hay que ser soberbios y decir, porque yo he visto muchos videos, yo creo que tú también, de esos videos de los protestantes que tienen una canción atrás que dice, yo sé de dónde me sacaste. Y ponen videos ellos alcoholizándose de donde supuestamente lo sacó y todo eso. Y yo le decía, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que presumir nuestra conversión? La conversión es propia y hay que ser humildes. La santidad se lleva con humildad. No hay que pregonar que somos santos. La gente que nos va a ver, va a ver que somos santos. De hecho, los primeros cristianos por eso contagiaban el amor. Porque había tanta unidad, tanta pasión, tanta entrega por Dios, que la gente decía, yo quiero ser como ellos. Yo quiero estar igual de feliz que ellos. Y lo seguían. No siempre era la palabra hablada. No siempre. Era el ejemplo el que jalaba a la persona. Y así, muchos jóvenes así nos hemos convertido. Viendo el ejemplo de las personas. Pero ojo, el ejemplo no es presumir. El ejemplo es que con nuestras acciones, el ejemplo hable por sí solo. Sin decir una sola palabra.